Había una vez una cucarachita llamada Martina, que estaba barriendo el frente de su casa, cuando de pronto... ¿Qué me compraré? ¡Ay no! ¡Que yo no soy vanidosa! ¡Ay no! ¡Que yo no soy perezosa! ¡Ay no, no! ¡Que yo no soy tan golosa! ¡Ya sé! Una cajita de polvos. Cucarachita Martina, muy empolvadita, se sentó frente a su casa a ver si por allí pasaba el dueño de su corazón. Y por allí pasó... El perro. Cucarachita Martina, que linda estás. ¡Ay no! ¡Ay! Como no soy bonita, seguro de descomer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de lo que? Ay, nana, ¿qué me asustarás? Y por allí pasó... ...el chivo. Cucarachita Martina, qué linda estás. Cómo no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? Bebé, bebé, bebé. Ay, no, no, que me asustarás. Bebé. Y por allí pasó... ...el gato. Cucarachita Martina, qué linda estás. Cómo no soy bonita, te lo agradezco más. ¿Qué quieres casar conmigo? ¿Verdad? Intenníc understanding a mí. A ver, mejora de la zweite 58… A ver, qué haces de noche. Miao, 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 miao! Ay, no, no! Que me asustarás Miau Y por allí pasó El gallo Cucarachita marmila ¡Qué linda estás! Cómo no soy bonita Lo agradezco más ¿Te quieres casar conmigo? ¡Aten que hasta esta noche! Ay, no, no Que me asustarás Cucarachita Estaba de lo más triste Porque no había pasado Quien ella quería de verdad A lo mejor va Y no la quería Ustedes saben quién era, ¿verdad? ¿Quién? ¡Sí! ¡Ese mismitico! Cucarachita Martina ¡Qué linda estás! Ay, cómo no soy bonita Te lo agradezco más ¿Te quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? Callar y dormir Dormir y callar Contigo me quiero casar ¡Qué felices fueron la cucarachita Y el ratón Pérez! Y el ratón Pérez Bueno, por un tiempo Esta romántica historia Tiene segunda parte Pero esa Se las cuento otro día Tiene segunda parte Tiene la mitad Tiene la mitad Tiene la mitad En la mitad Tiene la mitad Gracias por ver el video.